Damos la bienvenida a la doctora Piedad Ulloa. Ella es delegada provincial de la Defensoría del Pueblo. Doctora Ulloa, la ciudad se ha visto preocupada por informaciones que surgen nuevamente desde el centro de detención de Turi. Militares, policías y agentes penitenciarios han sido denunciados, se lo ha hecho públicamente a través de medios de comunicación y también en denuncias ante autoridades. Por supuesto, un caso de tortura contra un grupo de reclusos, hechos que se habría dado el miércoles de la semana anterior. Quisiéramos conocer qué es lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo en seguimiento a estas denuncias. Licenciado Cardoso, muy buenos días. Agradezco la invitación y un saludo cordial a los radioescuchas. Como delegada provincial de la Defensoría del Pueblo, incluso activados a nivel nacional a través del mecanismo de tortura y prevención de estos tratos crueles, por mandato legal y constitucional, hemos tomado contacto inmediatamente de conocidos los hechos con las autoridades, valga el término, competentes para levantar información. Así lo dispone nuestra normativa legal, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Nos faculta para poder realizar visitas in situ, incluso se ha tomado contacto con las autoridades, con el señor director de la cárcel, inmediatamente de conocidos los hechos. Se ha realizado contacto directo, entrevistas con cada uno de los privados de la libertad en este momento, quienes nos han podido dar a conocer y nos han narrado los hechos. Esto con la situación de mantenernos vigilantes y evitar amenazas, evitar nuevas torturas, en caso, lógicamente, que se está en manos de la autoridad. Será la fiscalía quien determine estos supuestos hechos y se dieron efectivamente, como lo manifiestan los contraventores. Tuvimos conocimiento... Entendemos justamente que se ha dado en esta área para contraventores, que según el denunciante señalaba, que era el área de la perrera o algo así. Eso hemos tenido conocimiento, hemos visitado, como le indicaba el día de ayer, hicimos una visita in situ, pero es importante, señor Cardoso, que conozca también la ciudadanía, que la Defensoría del Pueblo ha estado activa durante todas las semanas. Hemos visitado, hemos realizado visitas in situ al Centro de Privación de Libertad y justamente el día viernes, conocidos los hechos, acudimos, no se nos pudo alertar todavía ningún tema de estos. Sin embargo, hemos solicitado la información debida a las autoridades, hemos tomado contacto y por manifestación de cada uno de ellos, que nos indicaron el día de ayer, han sido supuestamente torturados, agredidos, y en eso está en manos de la Fiscalía, y serán las autoridades competentes las que determinen la existencia o no de los delitos que han manifestado. Nosotros, como Defensoría del Pueblo, como Delegación Provincial de la SUAI, hemos presentado acciones legales en la vigilancia, el debido proceso de cada una de las acciones que se han presentado en la Fiscalía. Hemos tomado contacto con el fiscal a cargo, con el señor fiscal provincial vía telemática, y hemos solicitado información también al Ministerio de Salud Pública, he tomado contacto con la coordinadora zonal, pues todas estas acciones me permite la Constitución y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo para poder estar vigilantes, como le indicaba el licenciado. El señor Luis Enrique Orellana, entendemos que es de profesión ingeniero, fue el ciudadano que, en una caridad dual, como víctima y como testigo, hizo la denuncia pública a través de medios de comunicación, se sugería, de sus declaraciones, que aproximadamente una decena de presos habrían sufrido este maltrato, que posiblemente se lo puede calificar como tortura. ¿Puede confirmarnos usted este hecho, en cuanto a la cantidad de personas agredidas? A ver, tenemos conocimiento, se nos han dado una lista, por parte del señor director de la cárcel, que dentro de contraventores estaban veintiún personas, de las cuales aparentemente, supuestamente, todos fueron agredidos, a manifestar de cada uno de ellos. Yo pude entrevistarme con once de los veintiuno, considerando que ya cinco de ellos han salido ya del Centro de Privación de Libertad, y en ese momento cinco contraventores fueron llevados al Ministerio de Salud para ser atendidos por los médicos en ese momento. Eso es lo que me pudieron manifestar, y tengo yo justamente la lista proporcionada de quienes estuvieron al momento de los supuestos, los hechos que se dieron, los supuestos delitos, que, como le digo, serán investigados, justamente están en esa etapa, por parte del fiscal competente. Conocedora del derecho, como es usted, doctora Ulloa, ¿ha motivado la situación que se ha dado el que los reclusos o algunos de ellos soliciten avias corpus como consecuencia de esta agresión? Claro que sí, en las reuniones que mantuvimos, en las conversaciones que mantuvimos el día de ayer con los contraventores, se les ha podido asesorar, si cabe el término, para que en un momento uno de ellos estaba por salir el día de ayer, tengo entendido que ya salió, el día viernes van a salir más privados de la libertad, y acudirán ante la autoridad, se les ha dado toda la asistencia debida de parte de la delegación provincial para que tomen las acciones que deben tomar, porque bajo ningún concepto podemos permitir estas acciones de tortura, de maltratos, de agresiones crueles a las personas, y nosotros nos mantendremos vigilantes permanentemente, como lo hemos venido haciendo, lo vamos a hacer ahora que conocemos los hechos, con mayor razón, es nuestra obligación, nuestro deber, estar pendiente de ellos para evitar en el futuro amenazas, ni dentro ni fuera. Hemos conocido, doctora Ulloa, que hubo personas que sufrieron consecuencias graves, entre ellas el señor Jonathan Hidrobo Guaricela, quien supuestamente tendría un solo pulmón y fue objeto de una grave agresión que le obligó o obligó a las autoridades a interlarlo directamente en una casa de salud. Igualmente, el señor José Barrera, quien habría sufrido una grave agresión que afectó a uno de sus testículos. Y usted nos señala que adicionalmente a estas dos personas hubo otras tres que debieron ser ingresadas a casa de salud. Sí, de la información que mantengo de la entrevista con los contraventores, tuve contacto con el señor Hidrobo justamente, quien me manifestó el problema que tenía al pulmón por un disparo que había recibido hace años. Estamos ya con las acciones debidas, el día de ayer hemos acudido conjuntamente con el señor abogado a la fiscalía y estamos realizando y solicitando información a las autoridades competentes para, de ser necesario, presentar las acciones debidas porque son personas que están afectados y no se les ha realizado, según me comentaba, todavía ningunas placas para poder determinar la gravedad en la que se encuentra. Ha sido bastante golpeado. Además de él, existen otros privados de la libertad que tienen problemas de asma, otros que han sido golpeados o tienen problema, uno de ellos que ingresó ya con problemas según lo manifestado por la coordinación del Ministerio de Salud, un problema al testículo y a más de los golpes que han recibido necesitan atención inmediata. Alguien tiene también un problema de hernia, entonces de los que tenemos nosotros conocimiento de estas acciones se les ha llevado a hacerles ver en el policlínico, pero es necesario que estas personas sean atendidas inmediatamente. Hay personas... Se señalaba, doctor Avioa, que la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo monitoreos secuenciales a la cárcel de Turi. Es la primera vez, hablando de enero acá, desde cuando se decretó el nuevo estado de situación en el marco de este conflicto armado o conflicto interno armado. Es la primera vez que tienen ustedes evidencias de una situación de maltrato. Desde enero acá, sí. Es la primera vez que conocemos. Hace muchos años se presentó en el 2016 y, si no estoy mal, por el 2002 tuvo estas situaciones, pero desde enero acá no hemos conocido. No hemos conocido, más bien hemos estado nosotros pendientes del tema, sobre todo alimentación, de cómo se está alimentando a los PPLs. No hemos tenido novedad porque hemos hecho visita a InSitus todas las semanas. La alimentación ha sido normal a pesar de los problemas que ha existido con la empresa que da el servicio de alimentación a las cárceles. Correcto. Sí, ellos tienen un contrato firmado hasta diciembre de este año. Todo ha sido normal. Hemos estado pendientes de la alimentación, de qué es lo que se les está proporcionando. No ha habido ningún inconveniente. Realmente aquí en el CERES-TUR no hemos tenido inconveniente alguno del tema de la alimentación. Y, como le indico, no hemos conocido tampoco de estos malos tratos, de estas torturas, excepto lo suscitado y que la Defensoría del Pueblo estamos accionando tanto con contacto con las autoridades como legalmente. ¿Qué fiscal sería el encargado de este caso y qué acciones ha tomado la Fiscalía? El encargado de este caso es el señor fiscal de... Permítame, por favor, el nombre se me va. El doctor Cristian Galvez. Es justamente el doctor Cristian Galvez con quien tuve la oportunidad de contactarme el día de ayer y, como le indico, licenciado, estamos nosotros haciendo la vigilancia al debido proceso que nos manda la ley. Es muy importante un caso de estos de realizar peritajes, constataciones oportunas. ¿Se ha procedido con esto para documentar debidamente el caso? Entiendo que el señor fiscal lo hará dentro de su proceso de investigación. En lo que compete a la Defensoría del Pueblo, a la Delegación Provincial, estamos recabando toda la información. Ya hemos presentado las vigilancias al debido proceso. De los casos que conocemos, se han presentado ya acciones legales, las denuncias respectivas en caso del señor Yuri Agustín Vélez Moyano, en el caso de Uguña Estudillo Juan Carlos, y en el caso de Luis Enrique Orellana Dután, quien lo hace a través de otras, quien lo hace a nombre también de otras personas, en el caso del señor Hidrobo, que se encuentra todavía privado de la libertad. existe también otro contraventor que es Naspud, entiendo, salía el día de ayer, y el señor Rodríguez, que también está afectado mucho, es quien por los golpes sufrió incluso desmayos y que estamos pendientes porque tomaremos acciones inmediatas para que puedan ser atendidos y en caso de ser necesario y así lo determine la autoridad competente puedan acogerse a la libertad inmediata por estas afecciones que han recibido brutalmente, si cabe el término, que eso lo determinarán los análisis médicos y también somos muy respetuosos de lo que pueda determinar la fiscalía y la autoridad competente. ¿Cuál es el curso del debido proceso, doctora Ulloa? ¿Qué es lo que viene adelante por parte de la fiscalía y cuál el proceso de vigilancia o supervigilancia de este caso de la Defensoría del Pueblo? El actuar nuestro es la vigilancia de todo el debido proceso, tanto de la parte investigativa de la fiscalía, en caso de encontrar mérito suficiente pasará el señor juez de lo penal, se realizarán las acciones debidas por parte de la autoridad competente y en caso de ser necesario irán las instancias superiores e incluso a acciones internacionales en protección de los derechos humanos. De eso estará vigilante todo el tiempo la Defensoría del Pueblo a través de la Delegación Provincial de la SOAI. En lo que se refiere a la Defensoría del Pueblo, entendemos que ha venido realizando capacitación a los militares en derecho de las personas privadas de la libertad y también informándoles sobre el rol de la Defensoría del Pueblo, sobre todo con su mecanismo de prevención de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Cuál ha sido la experiencia que se ha tenido en estos últimos meses con el personal que está a cargo de la cárcel, militares en primer lugar, policías y guardias penitenciarios? Efectivamente, lo que usted manifiesta, hemos venido capacitando de parte de la Delegación Provincial de la SOAI a los señores militares sobre estas acciones y cuál sería el comportamiento de ellos al momento de dar trato a los PPL que se encuentran privados de la libertad. Estas capacitaciones se dan con mucha frecuencia, ya sea a pedido de ellos o por iniciativa de la Defensoría del Pueblo y no solamente aquí en la provincia de la SOAI a través de su mecanismo se lo ha hecho a nivel nacional. Hay intervención de autoridades nacionales entonces. Sí, se les ha dado capacitación sobre los derechos humanos, cuál tiene que ser su actuar en todos estos tratos y lógicamente hemos estado vigilantes en la cárcel que se dé recuerde usted que no solamente tenemos el caso de personas que tienen enfermedades catastróficas, tenemos también grupos adultos mayores, tenemos discapacitados, todos esos temas hemos estado pendientes y con recomendaciones y con informes semanales de cuáles serían las recomendaciones de parte de la delegación para las autoridades tanto el SNAI como el señor director de la cárcel y todo el grupo de personas que están a cargo del tema administrativo de la cárcel. Se ha confirmado la versión que se ha dado doctora Olloa en el sentido de que habrían intervenido no solamente militares sino también policías y guardias penitenciarios en las agresiones. Bueno, comprobado como le indico mi estimado licenciado serán solamente las autoridades competentes las que determinen efectivamente quienes estuvieron al momento de las agresiones según lo manifiestan los señores privados de la libertad es de que estuvieron policías señores militares y una agente de seguridad. ¿Qué papel tienen que jugar en estas instancias el ministerio de gobierno y sus dependencias también la SNAI que está encargada del sistema carcelario de Ecuador? Bueno, el papel de ellos es fundamental en cuanto a control en todas las acciones que se tomen dentro de la cárcel y que tienen que ser apegados lógicamente a derecho no puede darse bajo ningún concepto estas agresiones en ninguna de las instancias entonces nosotros por conversación mantenida con el señor director de la cárcel indicaban de que él tuvo conocimiento por un familiar del señor Hidrobo el día viernes a eso de las de la una de la tarde sobre este tema es un papel fundamental porque está coordinado su trabajo tanto la policía nacional como el SNAP como las fuerzas armadas sí y lógicamente los agentes de seguridad que están bajo el control de ellos es un papel primordial fundamental y más que nada es un papel que lo tienen que realizar en base a las disposiciones legales vigentes que tienen al momento la goberna en el bien sí en cuanto a los agredidos que según su versión serían 21 personas doctor se ha tomado medidas cautelares de precaución con respecto a ellos particularmente contra las víctimas que se han decidido a actuar a realizar denuncias ya sea a través de medios de comunicación o a través de recursos de carácter legal bueno en este momento existe protección por parte de las autoridades como le había manifestado en lo que depende de la defensoría del pueblo estamos vigilantes en cada una de las acciones estamos haciendo visita in situ hoy tengo justamente una reunión en el centro de privación de libertad con las autoridades competentes para tratar estos temas todos los días estamos haciendo vigilancia de lo que conozco de las autoridades competentes acciones que usted me indica desconozco la verdad pero en lo que respecta a la cárcel como tal al señor director él ha tomado ya las precauciones debidas para evitar bajo todo concepto que se vuelva a dar este tema porque no solamente queda ahí licenciado es nuestra obligación como autoridades de acuerdo a nuestras competencias mantenernos siempre vigilantes y no vamos a permitir bajo ningún concepto que estas acciones se vuelvan a repetir sea quien sea los culpables no se encubrirán bajo ningún concepto y se realizarán las acciones debidas finalmente doctora que deriva ha tenido la carta que la organización Human Rights Watch envió al presidente de la república hace algo más de un mes el 22 de mayo haciendo ciertas advertencias y observaciones sobre este conflicto armado interno así como algunas violaciones que ya habían sido denunciadas ya licenciado desconozco de la carta realmente tendría que ponerme al tanto y más bien preguntarles directamente a ellos no no les sabría esta carta no derivó en acciones en excitativas de ningún tipo dentro del gobierno que haya llegado a la defensoría del pueblo por supuesto desconozco la verdad desconozco sin embargo por la inquietud suya voy a tomar contacto con el mecanismo y con el señor defensor del pueblo quien me pondrá al tanto licenciado del tema más bien mil disculpas y esas son las acciones estoy a las órdenes mi estimado licenciado como le indico las puertas de la delegación provincial de la SUA están abiertas a toda la ciudadanía es por eso que estamos vigilantes siempre en cualquier reaccionar sobre todo en temas tan importantes y trascendentales para todos no solamente para la defensoría del pueblo bien muchísimas gracias por habernos atendido doctor Ulloa las órdenes licenciado muy buenos días la doctora Pidad Ulloa es la delegada provincial de la defensoría del pueblo en la provincia de la SUA